de la mañana. Seguimos con más información, son las ocho cuarenta y dos de la mañana, y bueno, tenemos un enlace con el presidente de Valle Nacional, Rey Magaña, esto porque, bueno, se confirmó, bueno, prácticamente se dio la primera, falleció la primera persona sospechoso a COVID, el presidente municipal lo dio a conocer en sus redes sociales, se trata de la profesora Citlali Martínez, quien falleció, este, que bueno, es la primera función que se da en este municipio como sospechoso a COVID, recordemos que Valle Nacional había sido uno de los municipios que implementaron varias medidas y que bueno, gracias a esto, no tenían casos positivos, a finales de la semana pasada, se dieron ya, se confirmaron algunos casos, y bueno, el presidente municipal, hoy a primera, a primeras minutos de este día, bueno, publicó precisamente en redes sociales que se había, que había fallecido esta maestra sospechosa a COVID, vamos a platicar con el respecto a esa situación, si se, cómo se dieron, este, los protocolos a seguir al momento de sepultar a esta persona. Presidente, buenos días. Buenos días, Dora, aquí de Valle Nacional, un saludo. Gracias, presidente. Bueno, para que nos comente precisamente la situación de esta persona, de la primer sospechosa, el caso de una persona que fallece sospechosa COVID, los protocolos que se siguieron y que se deben implementar con cualquier persona que fallece como sospechoso. Sí, pues, primeramente, lamentamos mucho el deceso que tuvimos anoche, aproximadamente a las diez de la noche, nos informan que había una, este, persona, este, pues, aproximadamente de treinta y cinco años de edad, quien estaba, pues, este, aislada en su cuarto, en su casa, y que, pues, no, no, este, presentaba signos vitales. Seguida, pues, hicimos las llamadas pertinentes a nuestro hospital comunitario, a la jurisdicción sanitaria, a cargo del doctor Moisés Montalvo Aspron, y, pues, bueno, se llegó a determinar que había, este, había fallecido, ¿no? Lamentablemente había fallecido, este, se reporta el caso como sospechoso, ya que su hermano, este, días anteriores había presentado los síntomas, se les hicieron las pruebas y resultó positivo. Entonces, a su hermano, este, estar dentro de la misma casa y ser positivo, ella, pues, presentó prácticamente los mismos síntomas. Entonces, por esa situación ya no se le hizo el estudio y, este, y, pues, se determina como un caso sospechoso, ¿no? Entonces, lamentablemente, este, falleció anoche, como te comento, aproximadamente a las diez de la noche, este, en ese momento, pues, ahora sí que nos toma todo por sorpresa y con mucho, pues, dolor aquí en nuestro municipio, ya que lo hemos manifestado siempre, ¿no? Es muy, es una situación muy complicada, que, lamentablemente, pues, esta familia ya lo está viviendo y, pues, nosotros seguimos todos los protocolos, se le dio aviso a la funeraria, vino una funeraria de la ciudad de Tuxtepec, a, este, pues, a tomar el cuerpo, lo, este, lo embolsaron y, por lo que hace, se hace el procedimiento, ¿no? Y a su caja, nosotros nos encargamos por ahí de estar, este, pues, a cavar la fosa y poderle, pues, dar sepultura, pues, lo más pronto posible, ¿no? A las cuatro de la mañana, prácticamente, ya estaba sepultada la profesora, este, no, este, no, 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 no se, no se hizo, pues, ahora sí que algo, este, un corteo fúnebre, ¿no? Como acostumbramos, fue una, una sepultura muy triste, únicamente estuvo la funeraria, estuvieron los compañeros, este, que nos hicieron el favor de, de cavar la fosa y poderla enterrar. Entonces, pues, lamentamos mucho este hecho aquí en Bahía Nacional, porque, pues, siempre pusimos todo lo que estuvo dentro de nuestras manos, todo lo que tuvimos al alcance, pues, para hacer entender a la ciudadanía, ¿no? Que había que cuidarse. Y hoy, pues, ya estamos lamentando el primer caso, un fallecido en nuestro municipio. Hola, presidente, muy buenos días, habla Yuri Sosa, preguntarle, bueno, ya se tiene un poco de conocimiento sobre cuáles fueron estas líneas de contagio, sabemos que sí, había filtros, medidas importantes de seguridad para ingresar a este municipio, pero también había, pues, una movilidad propia, cotidiana, de, de estas personas que quizá acudían a un centro laboral, o hay muchas ocasiones en otros municipios se ha registrado visitas de familiares de otros estados, o de, del norte principalmente, o del centro del país. Se pudo tener en estos cuatro casos confirmados que ya tiene Valle Nacional, ¿cuáles fueron estas líneas posibles de contagio, o ya se ha perdido esta, esta información o este hilo? Sí, este, mira, comentarte, este, el primer caso que tuvimos en nuestro municipio fue de un, este, compañero que se dedica al transporte público, y es hermano de la hoy, este, fallecida, y pues creemos que ese fue el motivo del contagio, ¿no? Trabajar en el transporte público, pues, entiendo, muchas veces lo he manifestado, no entiendo la necesidad de todos, hay que trabajar, este, no podemos, aunque quisiéramos muchos estar en casa, encerrados, no se puede, ¿no? La situación económica es muy precaria en en nuestra región, y pues bueno, a veces tenemos que salir a este, pues a trabajar, a poder darle el sustento a la familia, pero pues yo creo que es pertinente que a través de que salgamos a nuestras actividades, pues bueno, sigamos las recomendaciones, ¿no? Sabemos cuál es el, este, el motivo del contagio, la proximidad entre ciudadanos, este, el saludo, este, si no usamos cubrebocas, pues creo que estamos también expuestos, ¿no? A un posible contagio, y de esa manera, se, este, se dio el, el primer caso en nuestro municipio, afortunadamente este compañero, pues, este, no está, este, al cien por ciento, ¿verdad? Pero ya presenta, este, mejoría, por ahí hemos estado en contacto a través de la, este, la doctora, quien ha estado asistiendo a ellos telefónicamente, y bueno, pues también nosotros haciendo lo que nos nos corresponde, este, prestando muy al pendiente y dándoles también, pues, la asistencia alimentaria, ¿no? Para que eviten, pues, salir de casa y puedan estar completamente en confinamiento, tanto para beneficio de la familia, como para beneficio de la ciudadanía en general de nuestro municipio. Gracias. Y bueno, y en el resto de los casos, ¿se tuvo ya también conocimiento de esta línea de contagio? Sí, sobre todo indica que es, este, pues, las salidas, tenemos otra compañera, que también la tenemos aislada, igual se había salido a la capital del estado a hacer algunas, este, diligencias de su trabajo, y bueno, hoy este presenta el contagio, ya está confirmada también, y pues igual la tenemos resguardada, otro caso que tenemos en el hospital, este, de Tuxepé, que está, este, hospitalizado un compañero, y bueno, ese sí, este, se nos hizo un poquito raro, ¿no? Como cuál haya sido el contagio, pero pues, sin embargo, en los resultados sale positivo, y bueno, afortunadamente, está siendo atendido en el hospital de la ciudad de Tuxepé. Presidente, ¿se implementarán más medidas en la cabecera? Sabíamos que tenía lo de la ley seca, este, después, se retiró, ya se permitía lo que era la venta de cerveza en cierto horario, ciertos días, pero van a implementar más medidas, porque, pues, sabemos por nuestro compañero Alejandro, que las actividades en el centro de la ciudad siguen están, o sea, siguen realizándose de manera normal, nos comentaba también nuestro compañero que se quitó el filtro por las noches, entonces, no sé si van a implementar más medidas para evitar en este municipio, en Valle Nacional, más contagios, y a su vez, pues, más defunciones. Sí, definitivamente sí, lo vamos a seguir, este, haciendo, lo hemos manifestado, no podemos bajar la guardia en estos momentos, al contrario, tiene que haber, este, más unidad, más trabajo de parte de nuestra, pero también, este, Dora, también de parte de la ciudadanía. La ciudadanía juega un papel aquí muy importante, este, nosotros hacemos las recomendaciones, estamos haciendo un trabajo, pero tiene que ser en coordinación con ellos. Si los ciudadanos toman las reglas, toman estas medidas de prevención como suyas, yo creo que vamos a poder hacer algo, este, en beneficio de todos, pero si sigue la desobediencia, si sigue el desacato, si sigue el, pues, prácticamente la normalidad, como para muchos es lo que está pasando, pues, vamos a tener, este, más, este, casos como esto, y como lo he dicho, ¿no? Mientras no sean tus muertos, o mientras no sea tu familia, no te va a doler. Hasta que le toque a un familiares, como muchas veces vamos a entender, aún podemos ver en las redes sociales, hay, hay gente que, que no cree, hay gente que piensa que es un invento del gobierno, que piensa que es un invento de tu servidor, lo que, este, está pasando, y pues bueno, ustedes, los medios, la ciudadanía que lo ha vivido en carne propia, puede, este, dar, pues, certeza de que es una realidad. Es un virus muy letal, que si no lo atendemos a tiempo, puede ocasionar, pues, la muerte, y muy pronto, ¿no? No respeta edades, la compañera profesora que falleció, era joven, este, aparentemente de salud física, bien, y bueno, este, hoy lamento mucho esta, este deceso, porque, pues, es algo que no queríamos vivir, que no queríamos tener un sepelio, este, de manera, pues, muy rápida, ¿no? Sin darle, pues, todos los, este, las atenciones que se le dan a un difunto, y bueno, la familia es la que más lo lamenta, este, y nosotros, pues, nos unimos a la pena que embarga a toda la familia de la difunta, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, desafortunado lo que se vive en este municipio, que, pues, tomó las medidas a tiempo, prontas, y que, bueno, en este punto de la pandemia, pues, ya tuvo esta primer pérdida sospechosa por COVID. Muchísimas gracias, presidente, por estos minutos, por compartir de manera muy puntual los detalles sobre este hecho en este municipio de la región de La Cuenca. Bueno, gracias a ustedes, Yuri, gracias, Dora, por el espacio que nos brindan, y pues, bueno, a seguir tomando las recomendaciones, seguir cuidándonos, que es, este, parte de nuestra, este, de nuestra responsabilidad como ciudadanos, para evitar, pues, más situaciones como estas, ¿no? Así es. Gracias. Pues, ahí ya, las declaraciones del presidente de Valle Nacional, Rey Magaña, en torno a esta defunción como sospechosa de COVID, que falleció por la noche de este miércoles, y bueno, la madrugada de este jueves, ya lo escucha usted, fue sepultada con todos los protocolos. Vamos a una breve pausa y continuamos en un momento más. Gracias. Gracias.